Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Larrañaga, ingeniero técnico de marketing para el sistema y como saben, cada semana venimos a hablar desde el último y de lo mejor en cuanto a tecnologías y productos ASUS se refiere. En este caso me toca hablar sobre un segmento que a lo mejor no es muy, realmente no es muy bueno en ASUS, la parte de TUF Gaming, que como saben es de, bueno, la nomenclatura es The Ultimate Force y bueno, como saben tenemos bastantes productos, Eric les ha hablado de Motherboards que tenemos de serie TUF, inclusive nuevas cosas que están trayendo, llámese teclados, mauses, auriculares, inclusive gabinetes TUF, pero en el segmento de Notebooks este es relativamente nuevo la parte de serie TUF. Hace no menos, hace alrededor de un año, introdujimos este producto al mercado que es la serie TOP, la FX504, que fue un producto que fue bastante aceptado en el mercado mexicano, nos fue bastante bien con este equipo, pero ahora vengo a hablar sobre el siguiente, la FX505 y qué mejoras trae sobre la anterior FX504. Y bueno, sin más preámbulos, antes de hablar sobre el equipo, quiero simplemente ubicar en qué parte de nuestra clasificación de producto tenemos la serie TUF. Si lo vemos en una pirámide hasta arriba, en la punta tenemos la parte de ROG, la parte de ROG o Replica of Gamers, que todos los productos ROG como saben es lo mejor de lo mejor, siempre traen lo último en prestaciones y características, inclusive muchas de ellas tienen o son completamente nuevas o apenas están probando en el mercado y por ende, luego para las personas dicen, oye, es un poco caro el costo a lo mejor de algunos de esos equipos, pero por lo mismo que tienen características únicas. Recuerden, inclusive en ASOS tuvimos una notebook ROG enfriada por agua, cuando prácticamente no hay ninguna, no hay, somos los únicos, al menos hasta donde yo conozco, que tenemos laptops con sistema de enfriamiento líquido. Entonces, como les digo, estás manejando lo mejor o lo mejor, lo manejamos como si fuera la Fórmula 1 de productos ASOS. Ahora, después de eso, tenemos en la parte intermedia de la pirámide, tenemos la parte de ROG Strix, que es la parte del segmento ubicado para eSports, o sea, notebooks que tienen características que son completamente adecuadas para este segmento de la parte de gaming competitivo, donde tienes pantallas de 144 Hz, una gran combinación también de tarjetas de video, sistema de enfriamiento, etcétera. Y por último, tenemos la parte de DOF, que lo estamos ubicando más para la parte de Entry Gaming, que a lo mejor muchas personas cuando mencionas, dices Entry, es como de, oh, a lo mejor te está dando lo peor, o que no tiene prestaciones, o lo más, a lo mejor muchos dirán esta palabra chafa. No es eso, o sea, la parte de Entry es precisamente para aquellas personas que están adentrándose al mercado del PC Gaming, que quieren empezar a conocer, y que quieren tener una laptop que sea duradera para cualquiera de tus tareas, llámese en la carrera, en la escuela, etcétera, y que además tenga el suficiente poder para poder jugar, inclusive hacer ciertas ediciones, tengan el poder para hacerlo. Y la serie TOF, precisamente, está ubicado para este segmento, y el costo es muchísimo más asequible. Y bueno, primero, como comparativa, FX-504, FX-505, perdón, esta es la nueva serie TOF, y aquí tengo el anterior que es la FX-504. Primero, en diseño. La pasada tiene el acabado en aluminio, con la X, tradicional, el logotipo se ilumina de color rojo, pero es aluminio cepillado. El nuevo, la FX-505, es en aluminio en acabado mate, igual con el tradicional diseño de X, y el logotipo se ilumina de color dorado. Ahora, algo interesante que han mencionado estos equipos es, ahora, el avance que hemos tenido para reducir la marca física del equipo, y marca física me refiero al tamaño, que tú como usuario tengas un equipo que sea fácil de transportar y llevar a cualquier lado. Si comparamos la pasada con la nueva, y las alineamos, como pueden ver, aquí están perfectamente bien alineadas para que vean, es casi una pulgada menos. Y dices, guau, es increíble, ¿no? Que ambas tienen pantallas de 15 pulgadas, pero, como les digo, la marca física se reduce. Casi una pulgada, son 2.3 centímetros. Una pulgada, si más no me equivoco, es 2.54. Como les digo, se reduce muchísimo. ¿Y a qué se debe esto? Si vemos la serie pasada, la pantalla tiene ya los tradicionales biseles todos gorditos, o sea, grandes. Entonces, con la nueva serie pasamos a reducir esos biseles, precisamente con nuestra nueva tecnología de NanoEdge. El bisel es de tan solo 6.5 milímetros, con lo cual podemos acortar el tamaño del equipo y hacerlo mucho más pequeño hasta en una pulgada. ¿Y eso qué significa? Que el equipo es mucho más fácil de transportar a cualquier lugar y es mucho más ligero. Y ahora, empecemos a hablar un poquito sobre la parte física del equipo. Primero, como les digo, la tapa, aluminio en acabado mate. La parte trasera del equipo tenemos nuestras dos salidas de aire, tanto para el GPU como para el CPU. Y tenemos nuestro corte trapezoidal, que precisamente lo que hace es no tapar las salidas de aire. Del lado izquierdo del equipo tenemos aquí toda nuestra parte de conectividad. Tenemos nuestro conector de energía, RJ45, HDMI, un USB tipo A 2.0, dos USB tipo A 3.1 y nuestro conector de audio. Del lado izquierdo, perdón, del lado derecho no tenemos nada. ¿Por qué? Aquí de este lado comúnmente tú colocas el mouse. Entonces, lo que no quieres es que tengas cables o algo que te sea incómodo para poder controlar tu equipo. Lo que sí tienes es tu seguro Kensington y una serie de aire. En ambos laterales tenemos nuestros altavoces. En la parte de abajo tienes esta entrada de aire para tus ventiladores. Y en la parte frontal no tienes nada. Es un equipo bastante limpio y como pueden ver el diseño es bastante lindo. Ahora, empezamos a hablar sobre las características internas del equipo. Primero, pantalla. Pantalla, pantalla 15 pulgadas, como les dije es un tamaño un poquito más reducido. 15 pulgadas, panel Full HD, IPS de 60 Hz con una amplia gama de colores. Entonces, tienes un super panel en este equipo. Y precisamente como los marcos son súper delgados, cuando juegas en este equipo es sumamente cómodo. No tienes tantas distracciones visuales cuando tú estás jugando. Y hace parecer que prácticamente tu pantalla está flotando por tener un marco tan, tan delgado. Ahora, siguiente punto. El teclado. El teclado es RGB. Creo que aquí se puede ver un poquito los cambios. Es que entra mucha luz de frente. Pero tenemos las teclas más remarcadas. Todo el teclado es Aura RGB. Es solo una sola zona de iluminación que cubre todo el teclado. Y tú puedes coger sobre el espectro RGB el color que tú quieras y distintos efectos. En el teclado llámese respiración, efecto de strobo, etc. Y cada tecla está hecha para soportar hasta 20 millones de pulsaciones. Y ahorita que dije la palabra soportar, es algo que caracteriza a la serie TOF. El certificado militar, conocido como 1000-STD-810G. Este certificado militar que te avala. Al mencionar militar, luego muchas personas dicen, ¿y por si tiene una bala o algo así? No, no quiere decir que te vas a ir a la guerra y te dispara y tú vas a colocar el equipo y te va a proteger. Pero no, lo que te garantizan las pruebas con certificación militar es que el equipo pasa por pruebas más exhaustivas para garantizar la fiabilidad, la rentabilidad y que el equipo realmente sea lo siguiente durable para el usuario porque está invirtiendo en un buen equipo. Este tipo de pruebas que avalan, bueno, primero caídas, dos veces más que el tamaño que la altura tradicional. La altura tradicional siempre se viene sobre un metro. Esta es la cuestión de dos metros, sabes que te va a resistir. Trabas de temperatura muy, muy bruscas, a lo mejor de menos 30 hasta 80 grados centígrados. Pruebas de humedad con un 90% de humedad hasta por 10, 11 días. Entonces sabes que si este equipo lo tienes en un lugar muy caloroso, te va a rendir excelentemente bien. Descargas eléctricas, radiación solar, etc. Es un equipo muy, muy bueno. En la página precisamente del equipo pueden verificar estas pruebas y ver qué tan, durante cuánto tiempo se llevan a cabo y cuánto abarcan, ¿no? Ahora hablemos un poquito sobre las características internas del equipo. Tiene un profesor Core i5 de octava generación, un 8750H. Tiene una tarjeta de OGTX 1060 y creo que por ahí tenemos una configuración con la tarjeta de OGTX 1050. Que como saben, una tarjeta de OGTX 1060 es muy buena. Muchos lo que me enseñarán como el Entry, yo lo manejo como Entry Mid en cuanto a gaming. Y digo, puedes correr muchísimas cosas con una tarjeta de OGTX 1060, hasta realidad virtual. Recuerden que VR corre a partir de OGTX 1060 en adelante. Con 1050 ya no corre VR. Pero, por ejemplo, un Battlefield V que le hemos jugado aquí lo puedes tener a 60 cuadros en calidad alta con una OGTX 1060. Entonces, suficiente poder tienes en este equipo para, precisamente, para que está más bien ubicado. No sé, eres un estudiante de universidad que quieras tener una excelente máquina para poder llevar a tu escuela, para poder trabajar en ella, tus documentos, presentaciones, etc. El mismo tiempo, de repente, vamos a casa de un amigo, nos echamos una pequeña lampada y instala aquí a lo mejor si quieres Fortnite, Apex, Battlefield, etc. Lo puedes hacer tranquilamente con este equipo. Y, por último, algo que acaba de mencionar entre una de las prestaciones que destacan de este equipo es el sonido. Si ustedes ven, tiene una certificación DTS Headphone X de hasta 7.1 canales en sonido surround. Entonces, tiene un increíble amplificador este sonido para audio de alta definición. Y si tú tienes unos auriculares tradicionales estéreo, te los colocas, te pueden hacer una simulación virtual de hasta 7.1 canales. Pero si tienes audífonos con soporte surround de 7.1 como los que tenemos en Asus, que tenemos tanto reales como virtuales, lo soporta perfectamente bien este equipo gracias a su amplificador y a su decodificador y esta certificación que tenemos con audífonos DTS Headphone X. Y, por último, como les digo, hereda algunas prestaciones de sus hermanas mayores, entre ellas el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento Hypercool también tiene nuestra ya tradicional salida de antipolvo. Aquí se puede ver que, como ya lo he mencionado anteriormente, tienes tu ventilador, está en un pequeño case, y gracias a la fuerza centrífuga, el polvo se va hacia los extremos y en un extremo tenemos una pequeña canaleta. Entonces, todo el polvo es expulsado por esta canaleta y evitas que se acumule en las aspas del disipador. Y de esta manera evitas esas famosas costras de polvo que luego, como saben, dices, oye, es que mi equipo se calienta muchísimo y cuando estás viendo tienes esa costra de polvo enorme, que evita que el calor salga del equipo, por lo cual se mantiene muchísimo más frío. Tiene igual ventiladores de 5, de 12 volts, para poder mover con una mayor presión y mayor velocidad el aire caliente que se está generando en el equipo. Como les digo, hereda prestaciones de sus hermanas mayores la serie TOF. Como les digo, un excelente producto. Ideal, como les digo, para aquellos que van empezando en el segmento de gaming, entry gaming, y que quieren empezar a probar y a lo mejor después esto puede ser una decisión para más adelante incrementar a un alato muchísimo mejor. Este es el producto ideal. Con esto acabo de presentar la serie TOF, la FX-505, la nueva, lo último en TOF, como les digo, en Notebooks. Y ya con esto, como les digo, acabo el video. No olviden dejar todas sus dudas en la parte de abajo y ahorita en un momento se las contesto. No olviden dejar su like si les gustó el video, si no, ya saben qué hacer. También les voy a dejar el link donde pueden comprar y adquirir este equipo ahorita, ya que está a la venta en Valor Retailers. Y bueno, sigan todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias por habernos acompañado. ¡Chao!